Bueno, señores, y para terminar este programa, queremos presentarles a ustedes la historia de esta película, Justo a Tiempo. Es una película cristiana. Tenemos a Anderson Mercedes, actor y personaje principal. Tenemos también a Arturo Mojica, productor, y a Félix Aquino, actor. Levanten las manos porque yo no los conocía. Yo soy Félix Aquino. Félix Aquino y Arturo Mojica, el productor, y a Anderson, el actor. Por favor, que están felices de mostrarnos esta película. Vamos a escuchar el tema musical, que a mí me impactó mucho, me emocionó, me conmovió. O sea, que vamos a dejarle el tiempo para ese tema. Cuéntenos rápidamente esta película, de qué va, cuándo se va a estrenar. Justo a Tiempo. María Cela, primero que todo, yo encantadísimo de estar en este espacio, de tenerte de cerca. Un verdadero placer. Qué lindo. Muy contento de protagonizar este proyecto. No es cualquier proyecto, porque es un proyecto dedicado a Dios. Es un proyecto que lleva un mensaje de fe, que tiene a muchas figuras cristianas. El pastor Ezequiel Molina, el grupo Barak, y este caballero que es también una figura en el mundo cristiano. Y nosotros muy contentos de hacer este proyecto, que tiene como figura principal a Dios. Pero esta película no es que te vas a sentar y vas a ver, ah, Dios, Dios, no, tú te vas a reír. Es una comedia de acción y aventura. ¿De qué trata? Comedia de acción y aventura. John es un joven y egocéntrico ejecutivo adicto a la tecnología que lucha por ganar una apuesta de popularidad entre amigos ricos usando la ayuda de un hacker. Así es. ¿Y Ashley? Ese eres tú, John. Yo soy John. ¿Y Ashley? Ashley es interpretado por Jessica Dalmau. Jessica Dalmau. Ashley es la secretaria de John, que es cristiana. Entonces, se da una dinámica donde mientras John quiere ganar una apuesta de popularidad en las redes, ella trata de salvar un hogar de niños. Qué lindo. Entonces, como John le va mal con el tema del hacker, su papá le cancela la cuenta. Entonces, resulta que él engaña a la secretaria, haciéndolo creer que la va a llevar a ganar un concurso para ayudar a los niños. Pero se encuentran con unos extrovertidos campesinos que son Félix y su primo. Yo soy toda la razón de todos los problemas de la película. O sea, Otto, que es mi personaje, el personaje Otto es un youtuber de Barahona. El primer youtuber. El primer youtuber de Barahona. Entonces, Otto tiene un optimismo increíble porque él dice que, es la frase que Otto siempre repite, no puede salir peor de lo que... Exactamente. Siempre, normalmente, la cosa se intensifica. O sea, lo bueno de esta película es que es divertida, apela a la juventud, apela a todo tipo de público, pero transmite valor. Sí, hay un mensaje. Es un poquito disruptiva porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver películas cristianas de un delincuente que después era drogadito. Exacto. Y se convirtió. Es totalmente entretenida, con un mensaje poderoso. Es un tema también de fe, que hay que vivirla diariamente, que hay que ejercerla diariamente. Exactamente. Es una película que también humaniza bastante y sobre todo a jóvenes que en estos momentos, con el tema de las redes sociales, están un poco perdidos en una ansiedad de reconocimiento. Claro. Una comedia de acción y aventura diseñada para alcanzar a todo público sin restricciones, llevando un mensaje social de alerta, tanto para la sociedad como para la comunidad cristiana. Y quiero destacar algo, que durante el rodaje de la película hubo muchas personas que aceptaron a Jesús, parte del crew. Y si eso fue durante el rodaje, ¿qué será la gente viendo? Cuando la vea. Y el patrocinio de la película, los fondos, ¿fue hecha con la ley de cine, fuera de la ley de cine o cómo? Nosotros aplicamos para la ley de cine, pero como un primer proyecto, no siempre uno puede lograr lo que logran esas grandes productoras. Batalla, batalla. Pudimos contar con lo más importante. Pero lo hicieron. Sí, claro. Y va a estar las salas de cine. Se consiguieron los fondos. Eso es importante y logramos que una gran cantidad de personas creyera que se puede hacer un cine cristiano de calidad sin tener que recurrir a lo mismo que siempre se hace. A los clichés. Haciendo algo diferente. Que tú puedas ir con tus hijos, con tu familia. Que no seas religiosa, porque muchas veces... La gente le une. ...temos que van a ir a criticarme porque yo no pienso igual. Para todo tipo de religión y para todas las fes. Exacto. Para todo tipo de público. Ahí estamos viendo la imagen del cartel publicitario y sería bueno que le dijeran a todo el público cuándo se estrena la película y en qué cines. La película estará en los cines ya a partir de octubre. ¿En cuáles cines? En todos los cines. ¿Todos los cines? ¿Cómo? En nuestro país. Bien. Óyeme, pero... Muy bien, enhorabuena. Justo a tiempo. ¡Gracias por ver el video!